hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal Azucanal Azucasa y yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a otra clase de números ya tocaba subirles esta clase ya que la última fue creo que en junio como a finales de junio si no lo recuerdo mal pero en el mes de julio tuvieron otra clase así que no se perdieron mucho por así decirlo pudieron aprender otras cosas otras palabras pero hay que retomar las clases de números la última fue de 21 a 30 hoy toca aprender cómo se dicen los números de 31 a 40 así que si les gustaría escuchar cómo suenan esos números obviamente quieren saber este vídeo bueno les recuerdo que en este canal hay otros vídeos relacionados con los números es decir de 1 a 10 de 11 a 20 etcétera hay otras clases que no tienen nada que ver con con ese tema hay clases o vídeos digamos así sobre las letras la pronunciación de las letras unas cuantas clases sobre vocabulario digamos así por si no los no sé se les fue digamos no las vieron esas clases no tuvieron tiempo digamos que verlas o si son nuevos en este canal primero que nada bienvenidos así que sepan que hay más vídeos de clases digamos así de lituano y ahora sí vamos a empezar con el número 31 ya que el número 30 se lo dije en la clase anterior o en el vídeo anterior y a 31 en lituano es triste sient vianas triste sient vianas eso es en masculino así como en español uno una hay dos formas digamos así más la masculina y femenina en lituano también se puede y sería en femenino triste sient viana triste sient viana por ejemplo 31 niñas entonces usarían a la forma femenina triste sient viana y si 31 niños triste sient vienas vamos con el número 32 en lituano sería triste sient triste sient vianas esta es la forma en masculino en español y es más fácil porque dos es dos para todo en lituano si tenemos la forma femenina de la palabra y sería triste sient viena triste sient viena yo creo que ya también se están dando cuenta o recordando que el número 30 en lituano es triste sient y nunca cambia este número fue el último del vídeo pasado pasemos al número 33 en lituano el número 33 tiene solamente una forma es decir no importa a qué palabra que sustantivo le sigue si en femenino o en masculino va a ser el mismo número o la misma forma gramatical y sería triste sient tris triste sient tris luego sigue el número 34 que en lituano si tiene dos formas en español solamente una y en masculino sería triste sient viena y en femenino tris de sient patios estamos con el número 35 que también tiene dos formas la masculina sería triste sient y tres de sient peñequ y la femenina triste sient penios 30vious pikkeos otro número o el siguiente número es el 36. En sí, la mayoría de los números tienen dos formas y este no es una excepción. El número 36 también tiene dos formas. En español es mejor, digamos así, para uno que aprende español porque solamente aprende una palabra. Y bueno, 36 en masculino sería y en femenino. Pasemos al número 37 que en lituano en masculino es y en femenino tres de shent septinos. Obviamente, si solamente quieren decir el número, o sea, sin ningún sustantivo, o sea, ven algún número por ahí escrito, usan la forma masculina, no la forma femenina. O sea, si simplemente dicen la palabra, o sea, el número como tal, en sí, la palabra número en lituano es en masculino, que es skeichus, skeichus, esa palabra significa número, entonces, si simplemente se trata del número, siempre es en masculino. Vamos con el número 38, también tiene dos formas y la masculina es tris de shemt ashtuane, tris de shemt ashtuane, la femenina, la forma femenina, tris de shemt ashtuaneos, tris de shemt ashtuaneos. Vamos ya terminando, nos quedan dos números para este video. En este video siempre termino con el siguiente, por así decirlo, que sería 40 en este caso. Y bueno, ahora primero 39, también tiene dos formas y la masculina es tris de shemt devine, tris de shemt devine. La femenina, la forma femenina, la forma femenina, tris de shemt devine. Tris de shemt devine. Y terminamos este video con el número 40, que ya de 41 en adelante lo escucharán en el siguiente video, que lo más seguro tal vez que lo suba el próximo mes, a finales del próximo mes, al menos que cambien los planes y tengan que esperar un poquito más. Pero bueno, el número 40 en lituano es katres de shemt, katres de shemt. Y tiene solamente una forma, esas palabras de 20, 30, 40, etcétera, etcétera, tienen solamente una forma, es decir, no importa si la siguiente palabra es en femenino o en masculino, va a ser la misma forma. Katres de shemt, 40. Y bueno, hasta aquí este videíto creo que quedó más o menos corto, realmente de esto se trata, aunque siempre trato de explicarles las cosas, de hacerles como énfasis en ciertas cuestiones, digamos así, más que nada porque las cosas se nos olvidan, porque también posiblemente sean nuevos en este canal y este video sea el primer video que estén viendo. Así que bueno, de repente quiero repetir algunas cosas, digamos así. Pero bueno, yo espero que este video les haya parecido informativo, útil, que les sirva para cuando quieran aprender los números o si los están aprendiendo ahora. Si este es el caso, por favor, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi lengua materna, el lituano, las personas que quieran o estén aprendiendo ese idioma. O sea, para mi país natal, Lituania, ya que hay más videos en este canal sobre todo esto. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho. Por favor, denle me gusta, que ese dedito está abajo o debajo de este video. Y pues si le dan me gusta, eso ayuda a llegar a más personas. Dejenme sus preguntas, dudas, tal vez peticiones a que tengan debajo de este video. Y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.